Son las nueve de la noche con 38 minutos y ocho segundos y qué alegría me da recibir en este espacio a Juan Pablo Villalobos, escritor, que nos viene a platicar de su nueva novela Peluquería y Letras, publicada por Anagrama, y qué alegría además que esta novela, Juan Pablo, ha recibido tantos comentarios tan maravillosos y unos elogios muy impactantes, los que te hacen en The New York Times, Lily Wright, salvajemente divertido, un Buster Keaton con unas gotas de mezcal, dice Thierry Clermont en Lufi Garo, por supuesto el querido Elmer Mendoza, también escritor, dice, Escribe con soltura inusitada y sabe conseguir páginas realmente memorables. Pocos autores escriben con una exuberancia tan poética y nerviosa como la de Juan Pablo Villalobos, dicen en The Big Issue. Oye, pues vaya que floresotas que te echan, ¿eh? Bienvenido, Juan Pablo. Hola, Yudidia, pues mira, mucho gusto, muchas gracias por invitarme y aquí estoy, encantado de estar con ustedes. Peluquería y letras, ¿qué titulazo? ¿Nos platicas un poquito por qué y de dónde? Bueno, yo no voy mucho a la peluquería, como puedes ver, ¿no? Exacto, estaba yo pensando justamente eso, yo dije, a la peluquería debe ser un lugar muy extraño para él. En realidad este peinado es producto de la pandemia, porque como no había peluquerías, ¿no? Yo vivo en Barcelona y estuvieron cerradas las peluquerías pues como tres meses. Y a mí me crece el pelo rapidísimo. Y entonces, como yo tampoco quise practicar la autopeluquería, ni tampoco le pedía a mi pareja que me ayudara a cortarme el pelo, porque me daba terror esa situación, de pronto me encontré con este crecimiento desmesurado. Y como había muchas actividades virtuales, esta cosa que nos pasó a todos de que nuestras clases en la universidad se volvieron virtuales, las presentaciones de libros virtuales, todo virtual, de pronto esta greña que traigo se empezó a hacer como motivo de chiste y de bromas en las redes sociales. Y me hizo gracia y al final dije, pues ahora se queda de verdad. Y obviamente en el título del libro hay un chiste sobre la facultad donde estudiamos los que hacemos literatura, que es la facultad de filosofía y letras. Y en la novela digamos que la peluquería está en el lugar de la filosofía para reivindicar que donde se supone que están las cosas más frívolas, más banales y donde en teoría no hay literatura, pues yo lo que digo es que sí que hay literatura. Si uno sabe mirar la realidad y si uno sabe mirar la cotidianidad, si uno pone suficiente atención, pues uno encuentra literatura, incluso en la peluquería. Bueno, y lo que hace Juan Pablo Villalobos es que justamente al observar la realidad es donde encuentras ese, al menos esa nota, esa nota de absurdo que los seres humanos podríamos encontrar para donde sea que volteemos, cuando de otros seres humanos o de nosotros mismos se trata. Sí, porque creo que en realidad me parece que muchas veces se piensa que los escritores como que tenemos una vida interior muy rica y como que tenemos grandes ideas y somos genios y tal. Y yo creo que en realidad el escritor lo que tiene que hacer es salir de adentro de sí mismo y simplemente poner mucha atención a lo que está pasando en nuestro alrededor porque la realidad está llena de literatura y esa literatura la verdad es que la mayoría de las veces es muy chistosa, es muy graciosa porque los seres humanos somos muy ridículos, esa es la verdad. Absolutamente ridículos. Bueno, Juan Pablo, si lo vemos con tantito ácido en la cuenca de los ojos, tantito, no mucho, y ya nos damos cuenta del absurdo permanente en el que vivimos y tu pluma, Juan Pablo, lo que hace además es contárnoslo de una manera absolutamente inteligente y absolutamente hilarante, que yo siempre digo que la capacidad de hacer reír, la capacidad de hacer reír está inevitablemente ilvanada con la inteligencia y esa que te sobra, ¿eh? Muchas gracias por tu comentario. La verdad es que yo siempre he creído que la literatura tiene que estar, digamos, tiene que fluir y los lectores tienen que disfrutarla, tienen que entretenerse, tienen que divertirse, tienen que reírse, sin que eso quiera decir que sea una cosa que no tiene importancia o que no tiene profundidad, entre comillas, ¿no? Que no tiene trascendencia, ¿no? Yo creo que también en eso que es aparentemente superficial también hay muchas cosas que aprender y muchos temas profundos y trascendentes en nuestro día a día. Tu personaje se pregunta sobre todo por la felicidad. Se hacen muchas otras preguntas, pero la que pareciera estarlo persiguiendo es la relación que hay entre la felicidad y la creación, ¿no? Y por momentos, como todo el tiempo, se dice no hay creación, deja tú posible, posible, sí, pero que valga la pena asociada a la felicidad, ¿no? Hay manera. Y hay, la verdad es que esa es una enorme, digamos, es un enorme hilo conductor que podemos seguir en peluquería y letras, porque por supuesto que durante muchísimo tiempo se ha creído que la creación o va ligada al sufrimiento, así a la sufridera más absoluta, o pues es irrelevante. Y no es necesariamente cierto, quizá todo lo contrario, ¿no? Sí, fíjate que lo que estás diciendo es para mí como importantísimo y lo que ha centrado mi escritura en los últimos años, y es como esa negativa a creer que solo existe un tipo de escritor y es ese escritor como que vive atormentado, que canaliza como los, sí, exacto, desgarrado, que canaliza los sufrimientos de la gente que está a su alrededor y tiene que hablar de los temas siempre complicados, siempre dolorosos de su entorno. Y creo que hay ciertas ideas que son muy nocivas, como creer que no hay literatura en la felicidad, porque de hecho ahí terminan los cuentos, como que cuando se vencen todos los obstáculos y en teoría se supone que se llegó a la felicidad, ahí se acabó el cuento. Eso nos enseñan desde que somos chiquitos, desde la infancia. Y lo que yo estaba explorando. Y vivieron felices para siempre, vaya, no tengo más nada que decir. Exactamente, y hay como Tolstoy decía, todas las familias felices son iguales. Es mentira, o sea, no es verdad, no todas las familias felices son iguales. O sea, hay también, por supuesto, una necesidad de explorar la felicidad para entender qué es lo que sucede una vez que llegamos allí, porque la verdad es que políticamente también tiene como una cuestión muy interesante y es que como que nos volvemos conservadores, ¿no? Cuando llegamos a ese sitio al que aspirábamos y nos volvemos muy defensivos e incluso agresivos para defender ese lugar que hemos conquistado. Y yo creo que ahí hay algo muy interesante para pensar cómo crear nuevos relatos de la felicidad, que sean relatos que incluyan a los otros, que se puedan compartir y que no sean espacios competitivos, espacios donde uno lo único que tiene que hacer es como preocuparse por la amenaza, la paranoia de que va a llegar alguien y le va a quitar la felicidad, ¿no? Exacto, ¿no? Y entender quizá en todo caso como un lugar casi budista de entender que la felicidad y la desdicha pues son también estados pasajeros y que hay que aprender a abrazarlos y disfrutarlos al máximo, al menos la felicidad y los asociados a este concepto de bienestar interno, ¿no? Con una, en efecto, una apertura muchísimo más generosa para con nosotros mismos y para con los demás, pero en efecto perdiendo esta quizá condición muy animal de no vaya a ser que me arrebaten mi pedazo de carne y entonces ni la carne disfruto, pues, ¿no? No, y también creo que hay un reconocimiento de que somos seres vulnerables, frágiles, que es importante hacer mortales, ¿no? O sea, todos nos vamos a morir, o sea, esto es un hecho. Y desde esa fragilidad, esa vulnerabilidad, creo que habría que entrar en esa sensación que tú describías ahora como budista, de pensar que en el fondo las cosas no tienen tanta importancia, o sea, si exageramos mucho diríamos que nada tiene tanta importancia como para que valga la pena sufrir y desgarrarse por ello, ¿no? Y me parece que, ¿ves cómo estamos acabando por hablar de cosas súper profundas? Empezamos a hablar de peluquería, estamos hablando del sentido de la existencia, o sea, ya parece que estamos a las 3 de la mañana en una cantina y todo a partir de la peluquería. O sea, creo que... Bueno, pero es que es martes, oye, ya se vale, ¿no? Para mí se vale desde el lunes, o sea, que no te voy a discutir nada. No, y en efecto, bueno, ahorita lo que decías, pues no todo es tan relevante, ¿no? Ni tan... Al final, hoy pasaba yo una noticia en la emisión de Imagen Noticias en tele, estas imágenes que presentó la NASA con el telescopio más non plus ultra que... El último que tienen son unas imágenes que lograron captar de la formación de las galaxias y los planetas y hasta el nacimiento de una estrella, ¿no? Y yo las estaba transmitiendo y decía, híjole, o sea, con esta inmensidad y todos nosotros, los seres humanos bien... Ahora sí que bien mensos todos creemos que nuestra bronca, o lo voy a decir en buen español, lo voy a mexicanizar, nuestro pedo es el más grande del mundo y nuestra onda es la más super non plus ultra. La neta, no somos nada, ni siquiera polvo de estrellas, ni a eso llegamos, hombre. Sí, pero fíjate que ese reconocimiento de nuestra insignificancia, ¿no? En lugar de deprimirnos, en lugar de hacernos sentir mal, yo creo que tiene un poder de ser liberador, ¿no? Absolutamente. De ser liberador para decir, bueno, como decías tú, tanto para asumir una postura de disfruta las cosas mientras duran y vive intensamente cada momento que tengas, y también para poner en su justa perspectiva las experiencias que tenemos en la vida, que es verdad que la vida es cabrona, perdón por la expresión, pero la vida es dura, ¿no? Y entonces creo que a veces necesitamos tener una cierta distancia de nuestra propia realidad y de nuestro propio yo, ser capaces de salirnos un poquito de nosotros para mirarnos desde otro lugar y poder dimensionar las cosas en justa medida, ¿no? Y si lo hacemos, nos vamos a reír, como nos haces reír tú, con peluquería y letras. Juan Pablo Villalobos, qué maravilla, te felicito profundamente por tu pluma, por tu inteligencia y sobre todo por tu acercamiento, aunque digas que nos ponemos intensos, a los temas que en efecto importan y mucho, pero aprender a verlos con unos lentes muchísimo más frescos y más generosos y más divertidos con nosotros mismos y con nuestro entorno y nuestra realidad. ¿Presentas Peluquería y Letras? Así es, la presento en dos ocasiones, mañana en el sótano de Coyoacán a las 7 de la tarde y el jueves a las 7 también en la librería Rosario Castellanos, en la Condesa. Así que quien quiera acercarse, estará encantado, estaría allí hablando y firmando libros. Y no hay pretexto, para los del sur y para los del poniente y el norte se pueden lanzar, ya sea en el sótano o en la Rosario Castellanos. Te mando un abrazo fuerte, Juan Pablo Villalobos, perdón, Peluquería y Letras, Sanagrama. De verdad que te felicito profundamente por esta novela y ya quiero que escribas otra. Muchísimas gracias, Yoliria, me encanta hablar contigo, un abrazote. Te mando un abrazo fuerte, tengo que ir a...